Estoy afuera muchachos, tenemos que ir, buenas noches Cuéntame, cuéntame cómo te va, cuéntame, dime si firmaré un papel, que te ha hecho sentir bien Cuéntame, pero dime toda la verdad, si queda bien con la sociedad, que dio la felicidad Cuéntame, pero dime que te demora, has tenido un ratito y ya no le ves te solas Cuéntame, y el que te llevo de brazo, o la vestida de blanco, que te ha caído en el bar ¡Gracias! La vida ha sido con la vida y con Dios todos los días, aunque a veces no se canta. ¡Viva México! ¡Viva México! Cuéntame, cuéntame cómo te va a comer, dime si firmar en un café, me ha hecho sentir bien. Cuéntame, pero dime toda la verdad, si queda bien con la sociedad, me dio la felicidad. Cuéntame, soy que te entes sola, ha cumplido de un abrigo y ya no te entes sola. Cuéntame, si el que te llevó del brazo, toda la vida de blanco, se ve el cariño en el barco. Cuéntame, cuéntame. ¡Bandolera! ¡1410! ¡Felices cuatro años! Buenas noches, muchas gracias, muchas, muchas gracias por estar aquí.